En junio, el precio de una casa en Orlando aumentó una vez más en comparación con el mismo tiempo del año pasado. Sin embargo, tanto las ventas de viviendas como el inventario cayeron en comparación con junio de 2017. El precio promedio anual de una casa en Orlando en junio fue de 239.180, que es un salto del 7% en comparación con junio del año pasado. Un total de 3.451 viviendas vendidas durante el mes. Una disminución del 11% en comparación con el año pasado. El número limitado de casas disponibles para la venta en Orlando continúa desafiando a los aspirantes a compradores. En comparación con junio de 2017, el número de hogares en el mercado ha disminuido en un 17%, con solo 7,558 viviendas disponibles actualmente para la venta. Ya sea que esté buscando comprar, vender o alquilar, contáctese con un realtor hoy para que pueda comenzar a moverse.